Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo como veis estoy aquí un día más de vuelta con un nuevo vídeo donde os enseño a preparar recetas fáciles y rápidas que podéis tener listas en menos de 15 minutos. Y además todas estas recetas que os vengo a enseñar hoy son ideales para hacer en un plis plas o para dejarlas preparadas para toda la semana. Así que no os perdáis todos los tips que os voy a dar en este vídeo para que conservéis vuestras comidas y luego las podáis regenerar o calentar para consumirlas. Y no me quiero entretener más, así que poneos cómodos y vamos allá con el vídeo de hoy. Vamos con la primera receta donde os voy a enseñar a preparar unos garbanzos salteados con verduras y pollo. Lo primero de todo vamos a empezar troceando todos los ingredientes. Picamos el puerro, el pimiento verde, que lo primero lo abrimos por la mitad y le retiramos las cenizas. Y lo partimos también. Troceamos también el pimiento rojo. Lo ponemos junto con el resto de las verduras. Y para aquellos que no os gusten los pimientos los podéis sustituir por otra verdura como por ejemplo calabacín, zanahoria o brócoli. Y también pelamos y partimos un par de ajos. Y ya tenemos toda la verdura que vamos a usar troceada. Y ahora vamos a seguir partiendo la pechuga de pollo en trocitos. Hacemos primero tiritas con ella y después la partimos en cubitos. Y si sois vegetarianos o veganos podéis sustituir el pollo tanto por tofu como por tempeh. Os va a quedar igual de rico. Ponemos una sartén grande al fuego o una cazuela plana y añadimos un buen chorrito de aceite de oliva. Esperamos a que coja un poco de temperatura. Y añadimos el pollo. Damos unas vueltas. Y lo vamos a condimentar con un poquito de sal. Pimienta negra. Un cuarto de cucharadita de cúrcuma. Y otro cuarto de cucharadita de comino molido. Mezclamos para que se repartan muy bien todas las especias. Y vamos a saltear el pollo hasta que lo tengamos dorado. Y en cuanto esté listo y haya cogido un poquito de color, lo retiramos de la cazuela. Y lo reservamos. Y en la misma sartén donde tenemos todo el sabor del pollo, vamos a poner las verduras. Si fuera necesario, pues le ponéis otro poquito de aceite. Yo de momento no necesito más, con lo que tengo me vale. Vamos a salpimentar también un poco la verdura. Y la voy a dejar que se me haga unos minutos hasta que la tengamos al dente. Y mientras que se me hacen las verduras, voy a escurrir los garbanzos. Para esta receta voy a usar aproximadamente un bote y medio. Así que esto poquito me lo voy a reservar para otra receta. Para lavarlos bien y quitarles el líquido en el que te vienen conservados, los pasamos por el chorro de agua fría. Hasta que veamos que el agua sale limpia. Y los tenemos. Y los garbanzos, si tenéis tiempo y los queréis cocer vosotros mismos, no tenéis ningún problema. Los ponéis en una olla con un poquito de sal y los cocéis. Yo la verdad es que prefiero esta opción, donde ya compro los botes envasados, porque me parece mucho más práctico, sobre todo para estas recetas que hacemos en verano, porque nos adelanta muchísimo el trabajo. Y como veis, yo estoy usando en esta receta un bote y medio, pero podéis poner o más cantidad o menos. Esto va a vuestro gusto o también depende de la cantidad de comensales que vayáis a hacer en la mesa. Pues han pasado unos minutos y la verdura está lista. Como veis, a mí me gusta que quede con esta textura un poquito crujiente, que es como más rico esta. Pues cuando lo tengamos así, añadimos los garbanzos, los mezclamos, añadimos como media cucharadita de pimentón y otro poquito más de comino molido. Mezclamos de nuevo y solo nos queda añadir el pollo de nuevo a la cazuela y saltearlo todo junto. Y este plato es perfecto para consumirlo tanto frío como caliente, porque está buenísimo de las dos formas. Así que no tengáis miedo a consumir legumbres en esta época del año, porque están riquísimas y como veis, las podemos hacer de muchas formas. Así que os animo a que probéis esta receta. Y no os olvidéis de probar de sal y si fuera necesario, rectificarlo. Para mí están así, estupendos. Pues solo queda que se junten bien todos los sabores durante un par de minutos y tenemos nuestro plato preparado. Y nos lo llevamos a la mesa. Y a mí me encanta espolvorearlo con unas hierbas frescas por encima. En este caso, un poquito de cebollino. Y lo vamos a acompañar con una naranja. Si este plato lo queréis dejar preparado para vuestra semana, lo único que tenéis que hacer es guardarlo en el tupper donde lo vayáis a conservar. Ahora metéis los garbanzos salteados dentro y vamos a dejar que enfríen antes de taparlo. De esta manera no se nos cocinarán más las verduras y nos quedarán en el punto que las hemos dejado en el cocinado. Una vez que haya enfriado, es tan sencillo como tapar nuestro tupper. Y esta receta os aguanta perfectamente hasta 4 días en la nevera. Y vamos con la segunda receta donde vamos a preparar unas cintas de espinacas que van a ir acompañadas con verdura y jamón cocido. Lo primero de todo, vamos a empezar poniendo una olla al fuego con abundante agua. Y cuando veamos que comienza a hervir, añadimos un buen puñado de sal y colocamos la pasta. Y para esta receta yo estoy usando cintas de espinacas, pero podéis usar la pasta que más os guste. Hay una gran variedad en el mercado y podéis escoger lo que más os apetezca. Y la vamos a dejar que cueza el tiempo que nos indique en el paquete. Y mientras que se me cuece la pasta, voy a ir preparando la verdura. Lo primero a los champiñones le retiro el pie y los parto en láminas. Cuando los tengamos partidos, los reservamos. Partimos también el calabacín que le vamos a quitar los extremos y le vamos a dar primero un corte al medio y a cada uno de los trozos otro corte más. Y luego lo partimos también en rodajas finas. Cuando lo tenga, lo reservo también. Los tomates cherry, que simplemente les voy a dar un corte al medio. Y por último, el jamón cocido, que también lo voy a partir en trocitos. Primero, como veis, doy unos cortes a la larga y después en cuadraditos. Y lo reservamos también. Y ya lo tenemos todo partido para hacer el sofrito. Y al igual que en la otra receta, si queréis una opción vegetariana o vegana en vez de jamón de york, en este caso yo lo sustituiría o bien por un embutido vegano o por unas salchichas veganas o vegetarianas que también están buenísimas, salteadas y mezcladas con la pasta. Ahora, cogemos una sartén, ponemos un chorrito de aceite de oliva, esperamos un poquito a que coja temperatura y añadimos dos o tres ajos picados. Los dejamos apenas medio minuto para que veamos que empiezan a coger un poco de color. Y inmediatamente añadimos el calabacín. Y lo vamos a ir salteando a fuego medio fuerte hasta que lo tengamos al dente. Pues han pasado unos tres o cuatro minutos y yo para mí el calabacín ya tiene el punto que me gusta. Así que lo retiro de nuevo al bol. Y en esta receta la textura de la verdura va un poco al gusto, pero yo os recomiendo que la dejéis un poquito al dente porque es como más rica esta. Y en la misma sartén añadimos los champiñones laminados. Y los vamos a rehogar también a fuego fuerte unos minutos. Y mientras que se me hacen los champiñones, la pasta ya la tengo cocida, así que la retiro del fuego, la escurro y la paso un poquito bajo el chorro de agua fría para cortar la cocción. Y la tengo lista. Los champiñones que también los tengo listos. Añadimos el jamón cocido, lo rehogamos junto con los champiñones y en cuanto veáis que se empieza a tostar un poquito, añadimos de nuevo el calabacín a la sartén. Lo mezclamos todo y este es el momento de que lo probéis y si es necesario rectificarlo de sal y ponerle una pizquita de pimienta si os gusta. Y añadimos la pasta. Mezclamos otra vez para que se integre bien la pasta con todo el sofrito. Para terminar solo me queda añadirle los tomates cherry. Servimos la ración que nos vayamos a comer. Y ya tenemos le ponemos un chorrito de aceite de oliva por encima. Y hoy de postre nos vamos a comer media papaya y si este plato lo vais a dejar preparado con antelación tenéis dos opciones a la hora de conservarlo. Una de ellas es poner la pasta por un lado y el sofrito por el otro y el día que lo vayamos a consumir es tan sencillo como calentar el sofrito añadir la pasta y mezclarlo todo como me acabáis de ver hacer o la otra es guardarlo ya todo junto. Y en cualquiera de las dos opciones no le vamos a poner los tomates cherry estos los vamos a poner justo en el momento en que los vayamos a consumir. Cuando lo vayáis a calentar lo podéis hacer o bien en una sartén o en el microondas. Cualquiera de las dos opciones son perfectamente válidas. Y este plato os va a aguantar perfectamente hasta tres días en la nevera. Y en la siguiente receta vamos a preparar unos huevos rellenos que los vamos a hacer de dos formas. Lo primero de todo ponemos una cazuela al fuego y añadimos un buen puñado de sal y un chorrito de vinagre. Esto lo hacemos para que luego los huevos se pelen mucho mejor. y colocamos todos nuestros huevos dentro del agua. Y desde que el agua comience a hervir los vamos a dejar que se cuezan unos 12-13 minutos aproximadamente. Y mientras que se nos cuecen los huevos vamos a ir preparando los rellenos. Pues cogemos nuestra pechuga de pollo y la vamos a salpimentar. Y le vamos a poner también un poquito de ajo y perejil en polvo. Y después la vamos a dorar en la sartén. Ponemos un chorrito de aceite de oliva esperamos un poquito a que se caliente y colocamos el pollo. Y lo vamos a dejar hasta que se nos haya hecho bien y se haya dorado por fuera. Y si queréis le podéis dar unos cortes para aseguraros de que se os hace bien por dentro. y en cuanto la tengamos bien hecha y doradita como veis aquí la sacamos de la sartén y la reservamos. Y en la misma sartén donde hemos hecho el pollo vamos a preparar una bechamel. Ponemos la mantequilla y dejamos que se nos derrita. Ya veréis que la receta que os voy a enseñar de bechamel se prepara en un momento. Es muy fácil y rápida. Y en vez de mantequilla si lo queréis también lo podéis hacer con aceite. Una vez que la tengamos toda derretida incorporamos la harina damos vueltas y la vamos a tostar unos dos minutos para quitarle el sabor a crudo. Y aquellos que seáis celíacos en vez de harina de trigo para hacer la bechamel podéis usar harina de arroz os quedará igual de bien. Y mientras que tostamos la harina vamos a ir calentando la leche en el microondas hasta que esté casi a punto de hervir. Pues ya tengo la harina bien tostada saco la leche del microondas y la voy a añadir toda directamente a la sartén. Y si usáis este truco que os digo de calentar la leche previamente en el microondas o en un cazo o donde queráis os aseguro que la bechamel os va a quedar perfecta y sin ningún grumo. Y además como podéis ver en el vídeo se hace en un momento y no tenemos que estar ahí dándole vueltas con las varillas volviéndonos locos o metiéndole en la batidora como haya muchos de vosotros que sé que os pasa. Así que probar con esta receta y contarme porque estoy convencida y segurísima de que no solamente os va a encantar sino que la vais a tener en vuestro recetario a partir de ya. Antes de nada le voy a poner un buen pellizquito de sal pimienta negra recién molida y si os gusta también le podéis poner un poquito de nuez moscada y fijaos que bechamel he preparado en cuestión de unos minutos lo cremosa que queda y lo rica que está y la dejamos que se nos termine de cocinar y en cuanto la tenga lista la retiramos del fuego y la vamos a dejar que enfríe un poco y la vamos a tapar inmediatamente con un poquito de fil transparente intentando que entre en contacto directo con la bechamel así evitamos que se nos reseque por encima mientras que preparamos el resto de ingredientes y esta receta de bechamel que estoy haciendo la tenéis también en un vídeo en el canal donde os lo explico mucho más al detalle y además aparte de enseñaros cómo se hace la bechamel también os dejo las medidas para que hagáis una bechamel ligera una bechamel espesa y una bechamel para croquetas así que en la cajita de información y por aquí arriba en una tarjeta os voy a dejar el vídeo para que vayáis a verlo si queréis y le echéis un ojo porque no tiene desperdicio pues ahora cogemos la pechuga de pollo y la vamos a dar unos cortes con la tijera y la vamos a picar bien finita yo para picarla me voy a ayudar de una picadora pero si queréis también lo podéis hacer a cuchillo pues fijaos ya la tengo bien picadita como veis la dejo muy chiquitita y una vez que lo tengamos picado lo vamos a reservar en el plato donde lo teníamos y en cuanto tenga los huevos cocidos los voy a pasar directamente a un bol con agua bien fría pues los vamos a dejar apenas aquí unos minutos a que enfríen un poco y los pelamos bueno y como veis a pesar de seguir todos vuestros trucos hay veces que como los huevos sean muy frescos se me resisten y no hay tutía en pelarlos bien y que no se me rompan por fuera y quiero que me dejéis en comentarios si os apetece que os haga un vídeo con todos los trucos que me habéis dejado en el vídeo del menú vegetariano donde bueno pelando los huevos se me rompen un montón y os pido trucos para ver cómo lo hacéis vosotros para que pelen correctamente pues si os apetece un vídeo donde os cuente todos estos trucos y los pongamos a prueba ya sabéis dejádmelo en comentarios porque estaré encantada a haceros ese vídeo y echarme unas risas con todos vosotros pues ahora vamos a ir cogiendo los huevos y los vamos a ir abriendo por la mitad y la yema la vamos a ir poniendo en la picadora donde habíamos picado anteriormente el pollo este por ejemplo que se me ha roto pues lo pongo directamente en dedo porque lo vamos a aprovechar para el relleno y aquí tengo todas las yemas y los huevos pues que se nos hayan roto como es mi caso y ahora esto lo vamos a picar si estáis usando una picadora como yo pues fenomenal y si no pues lo aplastáis con un tenedor y listo y lo tenemos todo listo para preparar el primero de los rellenos ponemos en un bol el pollo picado como la mitad aproximadamente de la yema también picada añadimos como unas dos cucharadas de la bechamel que hemos hecho y otra de tomate frito y lo mezclamos bien todo junto y si cuando vayáis mezclando consideráis que le hace falta un poquito más de salsa de tomate o bechamel si le añadís a vuestro gusto yo en este caso le voy a poner otro poquito más de salsa de tomate pues fijaos esta es la consistencia que tiene que tener que veáis que el relleno os queda jugosito pues yo ya lo tengo listo para empezar a rellenar los huevos pues vamos cogiendo nuestras mitades de huevos y los vamos rellenando yo solamente voy a rellenar la mitad de los huevos porque la otra mitad va a ir con otro relleno diferente y a medida que los vayáis teniendo preparados los vais colocando en una fuente que podáis llevar al horno pues ya tengo en la mitad de los huevos rellenos cogemos de nuevo la bechamel y la vamos a mover un poquito con las varillas para que recupere otra vez su consistencia inicial y directamente la colocamos sobre los huevos rellenos y si queréis y opcionalmente los podéis espolvorear con un poquito de queso rallado o en polvo por encima y como más ricos están esgratinados en el horno unos minutos hasta que se hayan dorado por encima y cuando los tengáis listos los sacáis del horno y los podéis consumir tanto calientes como fríos porque están muy ricos de las dos formas y si vais a dejar preparados vuestros huevos con antelación en el caso de estos que van al horno os sugiero que uséis siempre tupper de vidrio que la base es decir el recipiente es apto tanto para el microondas como para el horno y los podéis hornear aquí directamente y no tenéis la necesidad de manchar nada más una vez que los saquéis del horno es tan sencillo como dejar enfriar el tupper lo tapamos y se mantienen estupendamente durante tres o cuatro días en la nevera y ahora vamos con el siguiente de los rellenos cogemos un bol y ponemos dentro dos latillas de atún en aceite que vamos a desmigar con un tenedor ponemos el resto de la yema picada que teníamos y añadimos un par de cucharadas de salsa de tomate y si os ha sobrado bechamel os recomiendo que también le pongáis un poquito y lo mezclamos todo junto al igual que antes hasta formar una pasta siempre os recomiendo que vayáis añadiendo tanto el tomate como la bechamel en pequeñas cantidades y rectificando si os hace falta si os pasáis añadiendolo al principio luego os costará mucho más que tenga la consistencia que queráis y volvemos otra vez a rellenar los huevos de la misma forma que antes y una vez que los tengamos todos rellenos vamos a preparar ahora una mayonesa para cubrirlos y si os está gustando el vídeo por favor no os olvidéis de darle al like y compartirlo que así me ayudáis un montón a que mi canal crezca y llegue a mucha más gente y ayude con mis vídeos como os estoy ayudando a vosotros y yo os lo agradezco subiendo recetas tan ricas como estas y en esta ocasión voy a preparar una mayonesa que no lleva huevo y para ello vais a necesitar un yogur natural que no sea azucarado si es griego mucho mejor y tomando como medida el yogur vamos a poner un vasito de aceite de girasol y las cantidades de aceite para preparar esta mayonesa son orientativas le podéis poner desde un vaso como le estoy poniendo yo hasta dos vasitos de yogur y os va a quedar igual de rica esto también depende de si queréis un sabor un poquito más o menos intenso si le ponéis más aceite el sabor así que todo el yogur se notará un poquito menos y si solamente le ponéis un vaso como le he puesto yo pues notaréis un poquito más el sabor del yogur añadimos también un poquito de zumo de limón y un pellizco de sal y con la batidora lo trituramos todo junto pues como veis a potencia baja poco a poco lo voy a ir emulsionando hasta que la tenga lista pues ya la tengo lista y fijaos que consistencia tiene también queda súper bien esta sí que se parece un poquito menos en sabor a la mayonesa tradicional tiene un toque acidito que a mí me parece que está buenísimo y que me encanta pero esto también va un poco en gustos y si queréis corregir ese punto acidito que os digo que tiene pues basta con que le echéis un pelín de azúcar y lo tenéis solucionado y esta mayonesa es ideal para consumir en verano porque como veis no lleva huevo crudo eso sí os tengo que decir que no se parece en nada al sabor tradicional de la mayonesa a la que estamos acostumbrados todos a tomar habitualmente por lo que si no queréis usar esta mayonesa siempre podéis usar una tradicional y para terminar los huevos solo nos queda dejar caer la mayonesa por encima y los tenemos espolvoreamos con un poco de cebollino perejil fresco o lo que más nos guste y ya los tenemos listos también como un aperitivo o un entrante y una vez que tengáis estos huevos hechos os recomiendo que la mayonesa se la pongáis el mismo día que los vayáis a consumir si por el contrario los quisierais guardar con la mayonesa que ya os digo que no os lo recomiendo la opción sería coger el recipiente o tupper donde los vayáis a colocar colocar un trocito de papel de horno después colocaríamos una servilleta de papel y después otro trocito de papel de horno y una vez que lo tengamos así aquí encima colocaríamos los huevos de esta manera todo el suero que pueda soltar la mayonesa no nos quedará bailando por el fondo del tupper sino que la servilleta que hemos puesto lo absorberá y tampoco estará en contacto con los huevos porque para eso hemos colocado el trocito de papel de horno encima y muy importante según terminéis de hacerlos los tapamos y nos los llevamos a la nevera y solo los vamos a sacar el día que los vayamos a consumir y nos aguantan perfectamente unos tres días aproximadamente eso sí siempre y cuando no le hayamos puesto la mayonesa si es así no os recomiendo dejarlos más de un día y vamos con la siguiente receta donde os voy a enseñar a preparar unas brochetas de carne picada o coftas pues como me estáis viendo vamos a empezar poniendo en un bol un chorrito de aceite como una cucharada aproximadamente y dentro vamos a poner todas las especias el pimentón el ajo y la cebolla en polvo el perejil el orégano seco unas cuantas vueltas de pimienta negra le pongo también la ralladura como de medio limón mezclo bien todas las especias con una espátula y podéis variar las especias a vuestro gusto le podéis poner por ejemplo jengibre un poquito de comino curry cúrcuma añado también la yema de un huevo y mezclamos de nuevo incorporo la carne añadimos un buen pellizco de sal y lo vamos a mezclar todo junto para que se adobe muy bien toda la carne y yo para hacer estas brochetas voy a usar carne picada de cerdo pero también lo podríais hacer perfectamente con ternera con pollo o pavo y con cordero y cuando la tenga lista como cuando hacemos cualquier adobo de carne o bien la dejamos reposar un poquito en la nevera para que tome más sabor o también lo podemos hacer directamente eso ya como más os guste o depende de la prisa que tengáis y para formar nuestras brochetas vamos a ir cogiendo porciones de carne más o menos así de este tamaño nos lo colocamos en la mano y vamos dándole forma a la brocheta y las podéis hacer o más grandes o más pequeñas dependiendo de cómo os gusten más yo más o menos para mí este tamaño está estupendo y según las vayamos teniendo hechas las vamos a ir colocando en una bandeja a la que le he colocado un trocito de papel de horno y tenéis varias opciones a la hora de cocinarlas una de ellas es prepararlas en la plancha en la barbacoa en una sartén o en el horno como voy a hacer yo incluso si tenéis freidora de aire eléctrica también es una buena opción para que las hagáis en ella así que tenéis varias opciones escoged la que más cómoda os resulte pues yo estas me las llevo al horno y mientras que se me están haciendo voy a aprovechar para preparar una salsa para acompañarlas en un bol ponemos un yogur natural ponemos también una cucharada y media de mayonesa un poquito de zumo de limón comino molido ajo y perejil en polvo le rallamos también la otra mitad de la piel del limón que nos había quedado y ponemos pimienta negra y un buen pellizquito de sal mezclamos todo junto y tenemos la salsa preparada para acompañar nuestros pinchos y muy importante que se me había olvidado le vamos a poner un poquito de azúcar para corregir el punto ácido que tiene del yogur y el zumo de limón y ahora sí tenemos nuestra salsa terminada y también vamos a partir un tomate en rodajas para acompañar pues fijaos acaban de salir del horno y los tenemos listos mirad que doraditos y que pinta más rica tienen pues cuando los tengamos los pasamos a un plato colocamos el tomate en rodajas llevamos a la mesa le ponemos una pizquita de sal al tomate un chorrito de aceite de oliva acompañamos con la salsa blanca y para rematar el plato espolvoreamos todo con un poco de cebollino fresco por encima y cuando los vayáis a comer es tan fácil como ir cogiendo cada uno de los pinchos e irlos mojando en la salsa ya veréis lo ricos que están y si los queréis dejar preparados para vuestra semana es tan sencillo como que una vez que los tengáis cocinados los guardáis en un recipiente esperáis a que enfríe un poquito lo tapáis y lo lleváis a la nevera el día que lo vayáis a consumir es tan sencillo como sacar las brochetas y las podéis calentar o bien en el microondas o vuelta y vuelta en la sartén y estarán riquísimas y esta receta os va a aguantar perfectamente tres o cuatro días muchos de los que me seguís en el canal sé que sois de fuera y cuando digo que las cosas las guardo en la nevera sé que a veces os puede inducir un poquito a error bueno pues os voy a hacer la aclaración cuando yo hablo de nevera es decir es la parte que enfría no la parte que congela todos los alimentos a no ser que digan lo contrario siempre siempre los guardo en la nevera es decir en la parte que refrigera o enfría nunca en el congelador tenía por casa varios quesos que me quedaban ya trocitos pues el de cabra este queso tierno un poquito de queso en polvo me quedaba en una bolsa también me quedaba un poquito de filadelfia y por aquí tengo también una variedad de verduras que tenía por el cajón puerro calabacín pimientos tomates y por aquí pues unas lonchas de pavo y con todo esto una laminada de hojaldre huevos y leche vamos a preparar una kits tarta salada o como lo queráis llamar de aprovechamiento pues lo primero de todo vamos a coger el molde donde la vamos a hornear y colocamos la masa de hojaldre encima como veis no le retiro el papel donde te viene puesta lo vamos a dejar y con cuidadito lo vamos acomodando por todo el molde y cuando la tengamos bien colocada cogemos otro trocito de papel de horno y lo arrugamos así bien con las manos lo colocamos por encima de la masa de hojaldre y este tipo de elaboraciones siempre necesitan un doble horneado es decir primero lo horneamos solo la masa de hojaldre en este caso o si lo quisiéramos hacer con una masa quebrada también quedaría riquísimo y para ello como veis le ponemos peso por encima y para este peso yo siempre uso pues las legumbres que se me van quedando caducadas las tengo guardadas en un bote y para esto son perfectas pero si lo preferís también existen unas bolitas en el mercado que hacen esta misma función y son muchísimo más monas pues que usar las legumbres caducadas pero creo que para esto valen estupendamente y es una opción de darle una segunda vida a una cosa que no vamos a comer y me lo voy a llevar al horno precalentado a 190 grados y lo voy a hornear 10 minutos y mientras que se me hornea voy a ir picando las verduras el puerro que lo que voy a hacer va a ser darle un corte al medio luego a su vez lo parto en bastones y en trocitos pequeños pico también el calabacín de la misma forma que el puerro y aunque yo lo voy a hacer con estas verduras lo podéis hacer con las que tengáis por la nevera como por ejemplo alguna zanahoria un trocito de calabaza incluso unas espinacas unas acelgas unos champiñones un trozo de cebolla que tengáis chalota se trata de que aprovechemos todas las verduras que se nos van a estropear para preparar esta receta troceo también el pimiento verde y los tomates cherry que solamente les voy a dar un corte al medio y os animo a que lo hagáis con todas esas verduras que tenéis dando vueltas por la nevera a final de semana y que no sabéis que hacer con ellas como son cebollas zanahorias chalotas espinacas acelgas lo que tengáis por casa de verdad que estas kits quedan buenas de cualquier forma y según termine de partir la verdura pongo una sartén al fuego un chorrito de aceite de oliva y en cuanto coja temperatura voy a añadir todas las verduras menos los tomates pongo una pizquita de sal las voy a saltear 5 minutos a fuego fuerte mientras que se me saltean las verduras cojo las lonchas de jamón de pavo en mi caso y las voy a trocear y al igual que con las verduras aquí lo que vamos a hacer es aprovechar también lo que tengamos bien sea jamón de york unos restos de pollo asado unas salchichas unos filetes rusos lo que tengamos lo reservo también y en el caso de que seáis vegetarianos y digo vegetarianos y no veganos porque esta receta lleva huevo simplemente con las verduras es suficiente no es necesario que como yo le he puesto le pongáis jamón de york o pechuga de pan pues han pasado unos 5 minutitos y para mí están perfectas todavía no están hechas del todo están un poquito duras las verduras pero para hacer esta receta creo que están estupendas yo ya no las quiero más hechas retiro del fuego y por otro lado tengo las sobras de queso como os decía antes lo que voy a hacer con ellas va a ser colocarlas todas juntas dentro de una jarra o un bol pongo el queso en polvo el queso filadelfia el queso de cabra que lo voy a partir en trocitos y lo añado también dentro y el queso tierno que voy a hacer lo mismo y al igual que con las verduras si sois amantes del queso como es mi caso entonces pues siempre me van quedando trocitos por ahí por la nevera así que son estupendos para darle salida en esto o por ejemplo muchas veces también lo que hago es que los troceo son chiquititos y se los pongo a una pizza por encima y nos chupamos los dedos en casa coloco también los huevos dentro y la leche añado un pellizquito de sal y pimienta negra recién molida y con la batidora lo vamos a triturar todo hasta que lo tengamos bien mezclado pues ya lo tengo todo bien mezclado esto también lo reservo un momento y saco del horno la masa de hojaldre que ya la tengo lista con mucho cuidado de no quemarme retiro las legumbres y si os fijáis en la base todavía no se ha hecho mucho lo que voy a hacer es que sin las legumbres lo voy a meter nada apenas 3-4 minutos y termino de montar el pastel pues esto lo tengo ha cambiado ya de color la base si os fijáis y vamos a rellenarla le colocamos las verduras las extendemos por toda la base coloco también la pechuga de pavo y la reparto para que haya también por toda la tarta y ahora con mucho cuidadito vamos echando la mezcla de huevos leche y quesos movemos un poquito con la espátula para que suban un poco las verduras y se queden repartidas en toda la mezcla y solo nos queda colocarle los tomatitos cherry por encima y la vamos a hornear a 180 grados durante unos 30 minutos aproximadamente o hasta que la pinchéis con un palillo y salga limpio pues la acabo de sacar del horno y si os fijáis al pincharla el palillo como os decía sale limpio y mirad que pinta más buena tiene y os recomiendo que probéis esta kits o tarta salada tanto fría como caliente porque está buenísima de las dos formas la verdad es que no sabría deciros como me gusta más así que si la preparáis guardaros un trocito para comeros lo frío y otro para comeros lo caliente y ahora os voy a cortar una porción para que veáis como ha quedado por dentro fijaos lo cremosita que ha quedado por dentro pues ya habéis visto que manera más estupenda de aprovechar un montón de verduras o quesos que tenemos por la nevera y si os animáis a hacer esta receta no os olvidéis dejarme en comentarios con qué verduras lo vais a hacer vosotros y esta kits es estupenda porque además nos aguanta 4 o 5 días perfectamente guardada en un tupper en la nevera así que fenomenal y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y que lo hayáis disfrutado muchísimo y si hacéis alguna de las recetas por favor no os olvidéis de contármelo en comentarios y si además os apetece sacar una foto y compartirla conmigo en las redes sociales yo estaré encantada de ver la buena pinta que tiene así que solo me queda despedirme y daros las gracias por acompañarme un día más eso sí no os vayáis muy lejos porque recordad que estoy aquí de nuevo en unos días con nuevas recetas hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!